El pasado sábado, 13 de julio, Donald Trump sufrió un intento de magnicidio mientras hablaba en un mítin realizado en Badland, Pensilvania. Por fortuna, el magnate y expresidente estadounidense no fue herido de gravedad y su equipo de campaña confirmó que se encuentra bien y bajo vigilancia médica. Tras este terrible suceso, las muestras de apoyo hacia el candidato republicano no se hicieron esperar. De inmediato, las reacciones en torno a este inédito suceso han inundado las redes sociales, entre las que han destacado la de Ivanka Trump, quien a través de sus redes sociales ha fijado una postura respecto a los lamentables hechos de este fin de semana. Gracias por su amor y oraciones por mi padre y por las otras víctimas de la violencia sin sentido de hoy en Badland, Pensilvania. Agradezco al Servicio Secreto y a todos los demás agentes del orden por sus rápidas y decisivas acciones de hoy. Sigo orando por nuestro país. Te amo papá, hoy y siempre, compartió Ivanka.